La asociación Click Aragón nos propuso poner en marcha esta exposición. Como veréis es una exposición muy concienzuda, muy trabajada y la vamos a tener dentro de las actividades culturales que podemos ofrecer en estas Navidades aquí en el mercado de abastos durante dos semanas. Y también va a colaborar una asociación porque va a ser benéfico un euro que se recoja para una causa solidaria y agradecer tanto a la propia asociación de Click Aragón como a los voluntarios que van a estar aquí por el esfuerzo que han dedicado. La exposición tiene cinco dioramas, uno del oeste, otro de una ciudad vitrofónica, con un castillo derruido, un aeropuerto, la zona de la estanca con Motorland, el camping y luego uno pequeñito que recrea el vencimiento del dragón de San Jorge. Los materiales con los que se han montado son de propiedad particular de cada uno. Luego hay algún préstamo de algún otro amigo coleccionista que lo deja, pero en principio cada uno aporta su material. El horario va a ser de tardes, empieza esta misma tarde, 26, durante esta semana y la que viene. Este juguete aparece en España en el año 75, es decir, ya hemos cumplido los 40 años. Efectivamente, los que habéis visto antiguos, pues eso, tienen esa edad, unos 40 años, sí. Y bueno, esto es el coleccionismo, todos los coleccionismos se van buscando las piezas antiguas por la añoranza. Lo primero desde la Fundación Juan Bona y la Fundación Itacas Colapios agradecer al Ayuntamiento y agradecer a la Asociación de Aragón Click que nos hayan ofrecido estos maravillosos dioramas que podemos ver todos aquí en Alcañiz y la verdad que para una buena causa, que es para las fundaciones importantes de aquí de Alcañiz.